Imaginate, que barbaridad, contame, te escucho, porfa, y disculpame si te incomodo o que, pero quiero saber, en un futuro yo te puedo ayudar, ¿cuántos años tenés, disculpa? Dieciséis Yo en un futuro te puedo ayudar, yo tengo muchos... Ayudarme No sé, si tú necesitas estar en, trabajar en algo, en algo, en algo que a vos siempre te ha gustado estar, entonces, yo te puedo ayudar O sea, quiero, ese va a ser como mi agradecimiento a la información que tú me des, ¿me entiendes? Nadie, nadie va a saber que tú me, que tú me hiciste esto, pero yo necesito saberlo, yo no quiero pasar una vergüenza ante la prensa Por eso, pero, dígame, ¿qué es lo que dicen los mensajes? O sea, ahorita sé que reviento, yo también, estoy helada, caliente Mensajes, ya te los comenté, o sea, yo ahorita estoy nervioso, estoy que exploto, o sea, me siento mal, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que dicen los mensajes malos sobre, no sé qué, no sé? Mira O sea, a mí también me duele Y discúlpame que me ponga así porque Es cierto, nosotros los diputados tenemos una mala fama, perfecto, ok, perfecto Pero no todos somos iguales Y yo, o sea, que a mí me iba a andar imaginándome esto Que un niño, como me comentan, 16 años Va a querer afectar mi relación, mi futuro Mi sueño de ser un día presidente de la república O sea, para mí es muy importante, ¿me entiendes? Sí, yo no entiendo, o sea, pero yo voy a hacer lo siguiente Es que, es que tú sí que crees, ¿me entiendes? Que un niño de 16 años que ha venido a pedir permiso por mí Y mi papá es un profesor Y que, o sea, mi papi es una persona súper que cualquiera le dé miedo Y que venga, no sé, ahora usted me dice a mí que mi novio es un zorro Que un, que tiene poca vergüenza Que siquiera con mi profesora es de tenis Que, estoy en duda, estoy, que choco No sé si no, no sé si está ni corriendo, está lloviendo Yuli, yo, yo me siento mal también O sea, me estoy desahogando con alguien que ni siquiera conozco O sea, no sé quizás que estaré pagando Y tal vez el pecado de querer ser algún diputado Querer ser un presidente Quizás Dios me está castigando por eso Porque nos tienen de mala fama Y tal vez, es cierto Nosotros nos gozamos Y vivimos mejor que el pueblo Pero, pero uno también tiene su corazón, ¿me entiendes? Y para mí, para mí, esta situación Porque no puede ser, no puede ser Que es un niño de 16 años O sea, de alguien con el que me ha costado tanto Él me ha reservado, Yuli Yo soy una persona demasiado reservada Pero demasiado Mi vida privada Nadie, nadie se mete Y yo no entiendo por qué este tipo de mensajes Yo no entiendo por qué Yo estoy, ahorita que exploto llorar Yo solamente lloro en mi cuarto Si hay algún problema, si a mí me pasa algo Y ya Pero nadie me ve Pero en este caso Un alguien Que yo no conozco Me estoy desahogando O sea, yo no entiendo, créanme Me da no sé qué Ay, no, es que No, no, es que No, no, es que Saber que Según él Me prometió Me juró Me Me hizo Un castigo en el aire Me dijo que lo había cambiado Que no iba a ser un niño Que Yo he dicho lo que me llamó Para mí Y yo no entiendo Como un Anticipar En ese castigo en el aire Me quedo yo Como tipo Mi hermano no lo Me hizo una gente Y yo Mira, si quieres desahogarte Desahogate No hay problema Tú no me conoces Yo no te conozco Desahogate Créemelo Para mí la vida no es fácil Soy una persona pública Estoy expuesta A muchos riesgos Estoy expuesto A pasar vergüenza Ante la prensa O sea Para mí es bien delicado ¿Entendés? Desahogate Si querés llorar Llorá Yo ya lo hice Tratemos de ver Cómo podemos solucionar Este problema Oiga Pero Yo a lo que voy ¿Qué solución Podemos encontrar? No sé No sé O sea Quieres que te diga Cómo es tu futura esposa Mirar En la forma de ser de ella Súper amable Todo lo que ella quiera Pero Que es una zorra Si señora Es una zorra Disculpa Que te lo diga así Pero Es la verdad Y No me extrañaría De que Ella tan bonita Que Con su experiencia Lo vaya Amarrar así Y que se lo vaya Querer llevar A la cama Va Yuli Hagamos algo Tengo una solución Hagamos algo ¿Qué posibilidad hay que yo me pueda encontrar Para poder platicar contigo? 98% ¿Cuánto? El 98% ¿Y el otro 2%? ¿Por qué no? Porque no sabría A qué hora O cuándo Me quisiera ver Te pongo un ejemplo Hacerlo un sábado ¿A qué hora? A las 9 de la noche Tan tarde Sí Lo que pasa Te voy a comentar algo Quiero Esto es muy serio Y muy delicado ¿Ok? A las 9 de la noche Yo Asisto a un programa Ese programa Comienza a las 9 de la noche Pero yo puedo pedir El corte Como que ando En el programa Pero no voy a ir Por verme con vos O sea Yo te puedo mandar A mi cuarta espaldas Y todas las cosas A mi niño Donde vos querás Cerca de tu casa Lejos Yo llego Pero necesito solucionar Este problema Y Entramos Al vehículo En el vehículo Casi siempre Lo común Enciendo la radio Y hay un dial Que siempre a mi Me ha gustado Me ha fascinado Y es Un dial Que es Un 9 Un 6 Un punto Y uno Esa estación radial Dice Yo no sé A mi no me creas Dice Que es La más dura De todo el Salvador Aunque otros No lo quieran reconocer Esta noche Tu Has caído Una broma ¡Aaah! 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 Karla ¡Aaah! 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 ¡Yuli! 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 ¿Cómo estás, Yuli? Bien ¿Cómo te sentís al saber Que te hemos hecho una broma, Yuli? Me han quitado un peso Encima ¡Jajajaja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos! ¡No! ¡Juli! ¿Tenés ganas de llorar o lloraste o cómo es la onda? ¡Ja, ja, ja! Me putiste nausea o el llor Puerto, sí Bueno, Yuli, te la manda a hacer Carla, ¿verdad? Tu propia hermana Tu propia hermana Ojo, ojo, Yuli Te manda a hacer la broma Tu hermana ya había caído en... Tu hermana cayó en una broma primero En ediciones anteriores ella ya había caído Entonces dijo, yo me quiero vengar también Quiero hacerlo con mi hermana ¿Y por qué no? Todo lo que te dije, Yuli, es broma, ¿ok? Yuli, Yuli, solo te quiero hacer una pregunta, Yuli ¿Qué tal está tu instructora? Buenísima Presentala, presentala, amor Bueno, Yuli, cuídate, esto ha sido una broma Y seguir pendiente de la noche latina, ¿viste? Sí, ahora sí voy a estar con mi hermana Salud, Yuli, te amo, mi amor Pero se destapó contra esta instructora No sea así, por favor, no sea así Lo mejor de todo es que sí te va para diputados Yo soy tu gatita fiera Ella te provoca bailando De golpe se suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera